Otra barca, otro Ellie viene, GG. Bueno, ahora salió. Se ha bajado. ¿Veis Haco por ahí? No. ¡Hasta luego, Borja! Puede ser que se haya aquí. Ah, me mataron. ¿Has tirado? Todo muy raro. Ese era muy difícil, ¿cómo salía que estaba ahí directamente? Todos los barrios esos negros. Como habéis visto, me tuve que tirar agua porque prácticamente me quedé solo. Mis compañeros se tiraron a la Petro para ir haciéndola de mientras porque el barco estaba casi listo. Así que me fui por la orilla nadando, cogí una barca y me fui con ella. No. Está bajando ya, está bajando ya. Eh, cojo la bala, ¿vale? Que no tengo de pipa, también. Es cama de pipa, tío. Tengo tres stacks de diste, tío. Vale, vale, vale. Ahí tienes atrás tuya, ella. Dos más, dos más puesta la fila. ¿Puedo subir? Sí. Sí. En este lado ha muerto. Falta otra. Ya está, ¿no? Tengo granadas y tengo granadas buenas, ¿eh? ¿Quién quiere comida? Yo también, yo. Todos veo que va a estar bien. Dos filetes. Eso es lo que hay. A ver, que venga el que. Sí, yo puedo decir, yo sí. Esa estaba cogiendo, ¿eh? Hay una casa ahí, ¿eh? Seguro que es de ahí. Dos caramelos. Dos caramelos. Oye, pues con ocho puedes correr alguna, ¿eh? Claro, hasta que estés... Es la bebida con lo que no puedes correr. Mira. Mira, son unos pocos hacían antes, ¿te acuerdas? Sí. No, no son iguales. Bueno, sí. Sí. Pero él ha hecho diferente, pero sí. Oh. Me han dado. Claro, míralo en la montaña, ¿ves? De la casa. De la casa. Oh, me ha matado a mí también, ¿eh? Oh, mocha. Cheto. Todo muerto. Un cheto. Me ha matado. Doble mocha. Me ha matado, un cheto. Lola, a mí me ha pegado dos mochas con la bola impresionante, ¿eh? Winrar se llama, un cheto. Winrar, ¿eh? Winrar me ha matado a mí. Vete, vete. Vete, Atore. Gracias. Cuidado a ver si los va a matar ustedes en el rally también. Le he dicho que se vaya y me deja aquí cerca. Va, mira, mira. A ver si me mata alguno de ellos y le pillo un nombre. Míralo. Si son bots, tío. Si son bots, tío. Oh, my God. Bot playing with cheaters. Nice. Nice. Yo he luteado y uno me ha metado, ¿eh? Los demás no tienen otra. Bot playing with cheaters. Noobs. A tomar por culo. Me he cargado uno. Con una espada. Fíjate si son malos. Bueno, rápidamente el cheto fue baneado. Nos devolvieron la mayoría de las cosas. No todo porque se ve que algunos naikers estuvieron llevando cosas. Los cuales vamos a ir ahora por ellos. Así que… GG por el anime. Ha matado… Ha matado al… Farta mi LR y todo, ¿no? Rubo, se le escucha muy, muy flojo. Bueno, Rubo. Can you check the clip, Stoner, on Discord? Silencio, chaval, un momento. A la pared. ¿Tienes pa' la pared? Tienes pa' la pared. No tiene… ¡Eh! Puerta… Solo puerta HQ y estamos dentro. Nuestro loot. Caro. ¿Entramos por el techo o qué? Por el techo es lo suyo. No, está… No tenemos… Pero no podemos entrar. Aquí, aquí, atrás. ¿Otro? Me ha disparado. Claro. ¡Eli, Eli, Eli! Me ha disparado un Eli. Se va, se va. Se va, se va. Vale, vale, vale. Si, se va. Me han dileteado. He caido, loco. ¿Clau? ¿Tú estás vivo? No puedo subir. Los dos muertos. Nice. ¿Dónde estás? Hay que vigilar a alguien afuera, que están alombrando cerca, eh. las 13 de basura me los llevo quedan un par de semis me los llevo, quito el traje de estos de rat ya está el inventario, dale, peta vacía, vacía, vacía hemos tenido que gastar algunas explosivas, pero todo recuperado vienen para mí, un minicóster si, si, te han visto pónete, pónete huevo la antena corriendo le he dado, le he dado, se ha tirado he dado otra, están en la mierda se van corriendo y les quito el heli van corriendo si voy a tirar cosas si es que pilla algo pilla, pilla, pilla muerto uno a ver, no te sigo corriendo por tu asiento yo te miro la casa nada, mira al que lleva un puto zombie voy a tirar un puto de scrap no, pero un puto de scrap lo tengo está por aquí está pitao lleva dos, lleva dos, me ha tirado, me ha tirado lleva dos, levántame, levántame que voy a petar tenemos helis 11 de vida me faltaba darle una y no le daba no, 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 no no, 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 no claro claro crema eh, viene, viene LULS van lleno van lleno me ha matado veo acá viene me ha matado ¿cuántos son? uno solo he visto yo un poco por la izquierda uno solo he visto yo un poco por la izquierda muerto muerto voy de naka si tardo mano muerto 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 son muertos son los de la casa esa de ahí ok son los de la casa esa la gente va a venir otra vez te necesito estoy llegando para no tardarnos como tienes cooldown en la casa voy naka justo aquí está tu cuerpo me matan me matan me matan me matan tío ¿tienes un arma a mi? a tu derecha si, si tengo armas pero no tengo vida no tengo vida llevo todo encima lo bueno eh se ha quedado se ha quedado tu cuerpo de chapa métete en la cueva si hace falta hay que estar en la puerta a ver ¿le da mocha? ¿mocha? creo que era este eh no sé si más doble mocha le da muerto lutea ese lutealo si 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 ¿donde estáis tío? ¿en la casa? si al lado no 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 venía has hecho una mano a pica no lo pica montera a los cuatro en un momento se pica no pasa nada es la misma ser tres veces ya tío que pasa ahí porque La vida real tiene gatillazos y aquí también. A ver. Lo he petado. Poco la escalera. Hostia, se me ha olvidado. Tiro otra puerta, pero se puede picar cimientos. ¿Ya veis mazo, tío? Son tres cimientos esto, nada más, ¿verdad? Sí, son tres. ¿Pero cuántos tienes? ¿Tres? Sí. No va, ¿has visto? Oh, sí, mira, sí. ¡Opa, intro! ¡Oh, hay que seguir picando! Tira el robo, el robo está picando por arriba aún. ¿Y yo qué hace? Metal tenía. ¡Hola, amigo! Semi por aquí. ¡Pues con! Pica pica nuevo, ya tenéis pica pica. Pica pica, esto es por el mío. Bueno. Bueno. Vale, hay una caja de los soldados. Vale. Bueno, no, no. Quítate, tío. Quita el panel solar estos, tío. ¿Hay un mazo por ahí? El panel solar más le falta a mí. Mira si hay mazo por ahí. Lo cojo. Llego uno. Aquí. Bueno, pero... ¿Qué tal es eso ahí? Hostia, una cama de las buenas. Me la llevo. Llego. Lleva tu ladillo. Lo tengo que prenderlo. Trampillo y para abajo. ¿Baja tú? ¿Baja tú? Tengo falta escalera, así de mano. Para abajo, Claude. Los hemos roto dos. ¿Tiene una vez traído escalar de mano? Eso lo digo yo. ¿No hay traído? No. No. ¿Qué he hecho en el este? ¿Qué? ¿Hace que un momento? ¿Hace que un momento? Sí, acércate. ¿Hace que un momento? Sí, acércate. ¿Hace escaleras? Te he hecho dos metas. Las camas. Dos metas, eh. Mira, mira. Hay una escalera. Dale allí, dale allí. Uh, pero no me voy a mover. Está roto yo, la trampilla. Vale, vale, vale. Le meto con balas normales. Le meto unos pobres, tío. Le quito la misma vida, eh. Aboa. Vale, para abajo. Amper, tú quédate en el techo. No, no, estoy arriba. He ido por la escalera, a la casa. Ah. Mira, vuelven del 3. Pues nada, para adentro. Si esto, mira. Sí, es una mierda. Romped la cameta si podéis. Si podéis. No tengo como... ¿Quieres hacer un mele? No, tío. No, no. Cajo, cojo yo. Cajo, cojo yo. Cajo, cojo yo. Bajo, eh. Bajo. Un fre... Mierda. Y nada, por ahí. Pues el núcleo es esto de aquí dentro. Vamos, dale. Rompémoslo. Sí. Espérate un momento. A ver. Voy a ver. Klow, métele. Aquí. Espérate. Ahí. Puerta, chico. Bajo yo, eh. Ah, sí. Aquí has bajado ya. Se topeta, apuntando a la salida. Lol. Mira el armario, donde tiene el armario de luz. Vale. Esto está a 600 de vida. ¿Qué tiene menos vida? La ventana. No. Se ha quedado. Lo petamos, ¿no? Lo petamos en el armario. Metal, metal, hq, metal. Azufre, aquí un poco, 1200. Cuidado que hay 100 petas abajo, eh. Tiene más explosivas, Klow. Patria, familia, angola. ¿Tiene más explosivas? Sí. ¿Tiene más? Sí, no me más. Para luego petar la puerta de granja. Tiene más. Tío, te lo he dicho, c***o. Tío, te he dicho, tengo que... Tío, bajo caído. Me aporean, pe. Tiene c***o. Tiene c***o. Tiene c***o dentro, ¿eh? ¿Lol? ¿Qué? No me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. No me digas nada, no me digas nada. No me digas nada. No digas nada. Oh madafuckin, el armario se ha caído la mitad. Ya esta. Ya estoy aquí. Solo te digo que nada más. Ya te lo he dicho todo. Oh, 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 oh. Cállate ya, cállate ya. Cállate ya, cállate ya, cállate ya. Cállate ya, que yo no he visto nada. Mira otra, mira un rojo. Aquí, miramos otra puerta aquí. Un gragazo me está dando. Mamá, mía, etc. Me va a zampar, lorca. Mira la mierda. What the f... No, no, no. No decimos nada. Mamá. ¿Has cerrado la casa? Sí, sí, he puesto una puerta chapa, pero... Bueno, las chatapetas por aquí no pueden entrar. Están las chatapetas. Autorízate en el armario, creo. Y esto ha sido todo y esto ha sido el final de este wipe. Espero que os haya molado. Si ha sido así, como siempre, por favor, dejar un like. No cuesta nada. Suscribiros si no estáis suscritos y activar esa buena campanita. Nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.